Continuamos, hace pocos minutos en Guayaquil concluyó la audiencia por el caso de tráfico de influencias en el que estaba implicado el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. En la diligencia, una jueza de garantías penales ratificó la orden de prisión preventiva a Tuárez y a otros 26 vinculados. William Jones siguió la acción judicial y nos tiene un informe. Cerca de cuatro horas duró la audiencia en el complejo judicial del sur de Guayaquil. Al final, la jueza de garantías penales, Marcela Ortega, decidió que todo sigue igual. Es decir, se mantiene la prisión preventiva para los 27 detenidos en este caso de asociación ilícita y tráfico de influencias en el que uno de los principales acusados es José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana. El fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez, llegó con una maleta llena de evidencias. Él es quien lleva esta investigación. ¿El número todo queda igual, los 27 detenidos? Todo sigue igual con respecto a la medida cautelar en cuanto a las personas que se encuentran procesadas. Miguel Ceballos es abogado de uno de los procesados. Pese a la negativa de la jueza, insiste en que se le debe cambiar la prisión preventiva a su defendido por arresto domiciliario. No se ha visto hasta los autores momentos de que exista independencia y esto se denota que hay injerencia aquí en este caso políticamente. En este mismo caso, esta mañana se suspendió otra audiencia tras conocer de una amenaza de bomba que obligó a desalojar el complejo de inmediato. Agentes antiexplosivos inspeccionaron las instalaciones, pero no encontraron ninguna evidencia de artefactos explosivos o peligrosos. Y todo habría sido una falsa alarma. Cristian Ramírez defiende a Luis Loyo, exfuncionario del Consejo Nacional Electoral y otra de las piezas clave en este caso, según la fiscalía. ¿Y lo que indica? ¿Que él no participó? No, no, no participó, no tiene nada que ver. ¿Perdón? ¿Cuándo él era funcionario del Consejo Electoral? No, no, no participó en nada, es lo que vamos a tratar de probar en la audiencia cuando nos llamen a nuevo, señalamente. Siguiendo con este proceso, para este viernes está convocada otra audiencia en la que tres de los acusados se declararán culpables.